Hola aventureros, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar con el video me gustaría dar un anuncio importante. Si no deseas escucharlo, te dejaré el minuto exacto donde inicio la guía. Bien, quiero anunciar que cabe una enorme posibilidad que deje de hacer videos, y la razón es simple. Ya me gradué de mi carrera de comunicación social, lo cual es un gran logro para mí y deseo hacer un maestr a futuro. También estoy en la búsqueda de mi trabajo como profesional, lo cual será algo complicado, pero sé que lograré esa meta. En cuanto tenga un empleo no podré subir videos y tendré que dejar las guías por un largo tiempo. Así que, estoy haciendo tantos videos como pueda y no se les haga raro que suba un video casi a diario. Si deseas de suscribirte, lo entenderé. Igual les agradezco el apoyo que les han dado a mis guías, lo cual me entusiasma mucho, pero mi prioridad es cumplir mis metas como profesional. Bien. El día de hoy se hará una guía sobre el dinero en el juego. En esta guía se explicará cómo hacer dinero de una manera eficiente y de la manera menos tardada. Hay que entender que no será la típica guía clickbait que dice, como hacer 2 billones en 3 segundos, 100% real, no fake, 4k o no lo descargo porque ya lo tengo, o alguna tontería como esa. Toda la información será sacada de la wiki y de mi experiencia en el juego. También usaremos la curva de dificultad que definirá qué tan fácil o difícil será hacer oro en Runescape. Sin más empecemos. Lo primero que hay que entender es diferenciar el mercado de los dos juegos principales, en este caso es Runescape 3 y Runescape Antiguo. ¿Por qué poner este tema a colación si nada tiene que ver? En realidad sí tiene que ver. Verán, en Runescape 3 la economía es mucho más rica y con mayores facilidades a la hora de hacer dinero en grandes cantidades por hora, mientras que en Runescape Antiguo. La economía es mucho más limitada y la ganancia por hora es mucho más limitado y el oro no fluctúa tanto. Ejemplo. En Runescape 3 puedes hacer un millón en tan solo 5 minutos, pero en Runescape Antiguo te toma hacer ese millón en 30 minutos a una hora. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto? Verán. Si has visto las guías de oro en wiki y la sección de money making, notarás que puedes hacer entre 10 a 20 millones de oro por hora, esto es debido a la cantidad de drop que los enemigos sueltan y la gran demanda que los jugadores hacen por estos productos. Mientras que en Runescape Antiguo te toma una hora hacer un millón, debido a que los objetos que sueltan son muy limitados y algunos solo valen si los combinas, como las hierbas que solo valen más si se hace la poción respectiva. Pero hay una ventaja en esto. Entre más oro se pueda generar por hora, menos valor tendrá en el mercado negro, y a menor oro se genera por hora, más valor se genera en el mercado negro. Al final explicaré esto del mercado negro ya que es un tema que hay que tocar y así prevenir futuros problemas para los nuevos jugadores. Bien, lo primero que debes saber y es súper importante es que todos los objetos que tengas, con excepción de algunos, debes venderlos si o si en el gran intercambio. Este será nuestro punto principal ya que aquí es donde fluctúa todo el oro y se da un valor más alto a los productos. La mayor diferencia entre el gran intercambio de Runescape 3 al Runescape Antiguo son los impuestos. Sí, aunque no lo creas los impuestos existen, pero solo están en Runescape Antiguo y créeme esto hace una enorme diferencia en hacer dinero ya que perderás dinero si haces transacciones en ciertas cantidades. Por suerte en Runescape 3 este sistema no existe todavía así que el oro que gane será fijo. Ahora teniendo esto en cuenta, dividiré el vídeo en tres secciones. Guía de dinero para usuarios gratuitos, guía de dinero para usuarios miembros y advertencia del mercado negro de Runescape. Los métodos que se mencionaron serán meramente para Runescape 3, pero algunos métodos también se pueden usar para Runescape Antiguo. Así que empecemos con el método no miembro. Para este primer método hay que definir la curva de dificultad que mencione al inicio. ¿Qué es exactamente esto? Es un término que se usa en la creación de videojuegos que lo definen de la siguiente manera. Es la evolución del aprendizaje del jugador y el reto que plantea el juego. Es decir, según el juego que juguemos su curva de dificultad variara. En Runescape, en términos económicos, se definiría como. A menor nivel menos dinero se gana y a mayor nivel más dinero se gana. Otro término también puede ser. A menor riesgo menos dinero se gana y a mayor riesgo más dinero se gana. Esto siempre ha sido así, no esperes ganar un billón de oro al segundo siendo nivel bajo, obvio eso jamás pasara. Para esto mencionaré las formas de ganar dinero de menor a mayor nivel. Recuerda que todos los objetos que ganes, debes venderlos sí o sí en el gran intercambio, para así asegurar una ganancia por hora. Bien. El primer método que no requiere ningún nivel es el procesamiento de cueros. Este es el método que todos los usuarios usan al iniciar en Runescape e incluso, es el que usa más para hacer su primera bond. ¿Cómo funciona? En Runescape hay diversos cueros, estos son. Cueros de vacas, cueros de dragón, cueros de serpientes, cueros de arañas, cueros de dagonatos y cueros especiales. Los únicos que podemos procesar en el mundo no miembros son cueros de vacas, y cueros de dragones como. Cuero de dragón verde y cuero de dragón azul. Tienes que comprar el cuero en bruto, en la imagen estará en nombre de los cueros, y debemos procesarlos y convertir el cuero en bruto en cuero trabajado. Hay dos formas de hacerlo. La primera es ir al mercader de pieles, que es tal noroestes de Alcari, o puedes ir al este de Lumbritge para llegar, y la segunda opción, que es la más recomendable, es usar la mesa portátil de crafting que puedes encontrar en el gran intercambio de Baroque o en la plaza comercial de Lumbritge. Recuerda que esta mesa solo la puedes conseguir en el casa tesoros, pero algunos usuarios constantemente las sacan y podrás usarla sin problema. Recomiendo ir al mundo 2, mayormente hay gente que pone el portable y podrás usarlo. El segundo método para hacer oro, es hacer joyería, para eso tienes que ser nivel 5 en crafting como mínimo. Para este método solo necesitaremos dos moldes, el molde de anillo y el molde de collar. Todo lo que tienes que hacer es comprar barras de oro y gemas, a medida que vayas aumentando de nivel podrás hacer otros accesorios pero solo debemos hacer siempre anillos y collares. No debemos hacer amuletos, brazaletes o tiaras ya que esto nos dará perdida. Cuando llegues a hacer joyería con gemas, debes usar oro más una gema cortada y así generarás oro más experiencia en crafting. El siguiente método es Fletching. Esta skill siempre generarás dinero desde nivel 1 a 99. Para este método solo debemos hacer arcos, desde el arco de nivel 1 hasta el arco de nivel 85 siempre generaremos oro. Para una mejor experiencia y oro, recomiendo comprar los troncos y crear el arco de cero, y no comprar la base del arco. Así se podrá generar más oro por hora y de paso podrás llegar a 99 en Fletching con un margen de ganancia muy alto. Y un último método gratuito que recomiendo bastante es minería. En minería podrás generar oro vendiendo ya sea el mineral en bruto o las barras. Mi recomendación es minar un eor en el gremio de los enanos y podrás hacer una gran cantidad de oro por hora y de paso aumentar en minería. De los métodos mencionados, recomiendo el procesamiento de cuero ya que este te puede generar entre 4 a 5 millones la hora si usas la mesa portable de crafting y 2 millones la hora si usas el comerciante de pieles. Bien, para el método miembro se hará el mismo proceso que será de menor a mayor. Pero, aquí habrá mini tutoriales para algunos métodos para que así sea más fácil de entender el proceso. Mi recomendación es que seas nivel mínimo de 60 en todas las skills de no miembros antes de hacerte miembro por completo. El primer método que los usuarios miembros usan es vender todos los materiales de la habilidad de arqueología. Esta habilidad consiste en extraer recursos arqueológicos. Los materiales arqueológicos valen bastante, entre más nivel tengas mejor será el material y más caro será. Aquí podrás hacer fácilmente por hora 1 millón a 2 millones sin problema. Obvio lo máximo que podrás generar en esta habilidad con 99 será 5 millones la hora si vendes todos los materiales. El siguiente método es divinación, esto es recolectar energías de los diferentes puntos del juego. Entre mayor sea tu nivel de divinación más dinero harás. Si llegas a nivel 95 que es la última zona de divinación, podrás generar por hora con las energías 1 millón, pero si usas la reliquia divina conversión que se obtiene en nivel 98 en arqueología, podrás sacar mucho más rápido las energías y sacarás a 2 a 3 millones sin problema. Hay otros métodos, pero estos requieren un nivel bastante específico. Te dejaré un link de wiki para que puedas ver todas las formas de generar dinero según los niveles que poseas. Ahora pasaremos a los mejores métodos para hacer dinero que son los que yo uso para ser billonario. Te advierto que estos métodos necesitarás tener niveles bastante altos. El primero es crear ponchos de Ripper Demon. Con estos ponchos podrás generar entre 10 a 20 millones la hora, para eso necesitaremos lo siguiente. Un poncho antiguo, que para crearlos debemos ser nivel 68 en arqueología y haber completado el misterio de Dagon Bide. También ser nivel 96 en slayer y nivel 84 en magia y tener desbloqueado los hechizos antiguos. Compramos el material y creamos alrededor de 200 ponchos o más. También debemos tener las notas mágicas que convertirá los ítems en acumulables. Si deseas puedes llevar overload, pociones de magia cualquiera y pociones de defensa cualquiera. Armaduras de tanqueo y muchas runas, para usar el hechizo de sangre. Y lo más importante debemos ir en modo anti o de combate para que sea más fácil. Bien, te mostraré cómo lo hago yo y no es súper necesario usar perks de armas o armaduras. Si quieres lo puedes usar pero eso es algo opcional. Para eso iré con una armadura normal y sin ver para que veas lo útil que es. Bien, como puedes ver me cambia el modo de combate al antiguo combate. Entramos y nos ponemos el hechizo de sangre Blist. No nos ponemos el multibarrera de sangre ya que atacará más de uno. Solo debemos atacar de uno a la vez para que así sea más fácil. Una vez dentro nos ponemos el hechizo de animate de ad y atacamos. Obvio nos ponemos el player de desviación de cuerpo a cuerpo. Lo ideal es usar el bastón mágico, pero no sé por qué fui con barrita y escudo. No te preocupes por perder vida que el hechizo te curará 5% de tu vida y con la alta defensa de animate de ad y la armadura de tanqueo serás inmortal. Recuerda ser cuidadoso con el ataque especial del reaper demon que hará un salto, si te golpea te hará insta kill. Una vez muerto capturará su alma en el poncho y seguimos así hasta acabar. Es bastante fácil como puedes ver. Puedes usar cualquier armadura de tanqueo, lo recomendable para niveles bajos es usar la armadura de barros de mago y las botas frost normales y el bastón del caos de dungeonering para que sea más fácil, pero si o si, necesitarás el hechizo de animate de ad para que el truco funcione. Por hora podrás generar fácilmente unos 15 a 20 millones, si usas el modo evolución de combate, se recomienda llevar el unicornio para que te cure. Y ya el último método que uso son jefes. Pero esto cómo funciona. Los usuarios usan un método llamado splitting. Este método lo que hace es que al ir con jefes que se pueden matar con gente se dividan la ganancia. Pero, esta ganancia solo se divide si a uno o más les sale el ítem raro, así que siempre ganarás dinero. Te daré un ejemplo para que entiendas. Si vas a cruesús hay una posibilidad de 4 a 1 de que alguno le salga un ítem raro de cruesús, pero eso depende del equipo si quiere hacer splitting o no. Si sale la camisa de Kripsblom esta vale 800 millones de oro, pero como todos aceptaron hacer splitting, se divide el monto en 4 y cada uno recibirá de a 200 millones de oro. O si van a Nex Ángel de la Muerte con 4 personas y al matarla le sale el códice del player antiguo que vale 1 billón, se divide el monto en 4 y cada uno ganará 250 millones de oro. Una advertencia que tengo que hacer, es que nunca falta el cabrón que al salirle el ítem raro este, se vaya para no dar nada a pesar de que todos aceptaron hacer splitting. Y no te preocupes, este método no te dará ban. En caso dado que te den el dinero y te lleguen a banear, puedes explicar a los moderadores que hiciste splitting, y esto es 100% legal y obvio, solo si se comprueba que hiciste un boss, que los ítems valgan buen dinero. Y el mejor método que recomiendo es hacer cruesús, pero siempre con 4 personas para que recibas más dinero por hora y tengas más chance de que te salgan los ítems más raro. Eso es todo. Recuerda siempre leer la wiki donde están todos los métodos para hacer dinero. Y recuerda que la ganancia depende de tus niveles, a mayor nivel más dinero harás. Bien, llegamos al último elemento, por nada del mundo hay que usarlo, y es el mercado negro. Esto no es una zona o un NPC que vende productos especiales para hacer oro. Esto es un método que los usuarios más flojos usan. Consiste en comprar dinero del juego y objetos super raros a dinero real. Obvio, esto no está autorizado por Hagex, y es motivo de ban si llegas a usarlo. ¿Por qué mencionar este método? Puede ser que eres nuevo o nueva en el mundo MMO, y alguien te diga que compres oro o los objetos más raros por el mercado negro y tú de incauto lo uses y no solo habrá riesgo de que pierdas tu cuenta, también estás regalando tu información personal y bancaria a usuarios externos. En Runescape 3 el mercado negro, por suerte, es casi inexistente debido a que el oro es muy fácil de sacar y ya no hay muchos goldfarm en el juego. Pero, en Runescape antiguo es otra historia. Hay una cantidad abismal de goldfarm, y me atrevo a decir que el 80 a 90 por ciento de los jugadores son goldfarm, mayormente los usuarios latinos. Para evitar problemas y que tu seguridad cibernética permanezca intacta recomiendo lo siguiente. 1. Jamás unirse a grupos de Runescape en español. Por desgracia, todos los grupos de Runescape en español solo hay post de goldfarm y esto puede ser una tentativa para ti de querer usar algún servicio de los mismos. 2. Solo unete a clanes y revisa que todas sus redes sociales no contengan spam de goldfarm. En dado caso que te unas un clan, revisa todas sus redes sociales y si tienen o se generan post de servicios x inmediatamente abandona el clan. Y 3. Jamás, repito, jamás compres membresía que no sea por Steam o la página oficial de Runescape. Esto lo menciono ya que hay gente que te vende la supuesta membresía a un menor precio. Recuerda que la membresía vale 10 dólares al mes y hay post que te dicen que te la venden a 7 e incluso 3 dólares. Esto es una trampa para robarte tu dinero e incluso pueden llegar a robarte tu tarjeta de crédito en dado caso que te exijan ponerla en una página. Bien, eso sería todo. Recomiendo que si alguno de estos no te funciona o quieres usar otros, te dejaré el link de wiki donde sale todos los métodos para hacer oro. Cualquier duda puedes dejarlo en los comentarios. Sin más me despido.